Les comparto un texto que escribí, se llama Decálogo para salir del coronavirus y enfrentar la nueva realidad. Dice así, en esta etapa hacia la nueva normalidad debemos recobrar a plenitud el sentido de la libertad y decidir nosotros mismos, con base en lo que hemos aprendido, cómo protegernos del contagio y de la enfermedad. Uno, mantengámonos siempre informados de las disposiciones sanitarios. Dos, actuemos con optimismo. El buen estado de ánimo ayuda a enfrentar mucho mejor las adversidades. Tres, demos la espalda al egoísmo, al individualismo y seamos solidarios y humanos. Nada produce más dicha que la práctica de la fraternidad. Cuatro, no nos dejemos envolver por lo material. Alejémonos del consumismo. La felicidad no reside en la acumulación de bienes materiales ni se consigue con lujos, extravagancias y frivolidades. Solo siendo buenos podemos ser felices. Cinco, recordemos que ante el peligro del contagio y de la enfermedad la mejor medicina es la prevención. Cuidemos nuestra salud tratando de bajar de peso. Todo se puede resolver, todo se puede enfrentar. Sin angustias, sin padecer de estrés, de ansiedad. Seis, defendamos el derecho a gozar del cielo, del sol, del aire puro, de la flora, de la fauna y de toda la naturaleza. Siete, alimentémonos bien. Incluso era una práctica el consumir lo que se producía en los patios y luego por una malentendida modernidad se dejaron de crear los animales en los patios. Evitemos el consumo de los productos tatabras. Si tienes adicción al tabaco, al alcohol, busca tratamiento para eliminarlos. Ocho, hagamos ejercicio. Nueve, eliminemos las actitudes racistas, clasistas, sexistas y discriminatorias. El coronavirus nos recordó que es mejor cuidar a los ancianos en nuestras casas. Nada sustituye al amor. Diez, tengamos o no una religión. Seas creyente o no, busca un camino de espiritualidad, un ideal, una utopía, un sueño, un propósito en la vida.